Vinilich, bienvenidos. Hoy te estoy mostrando la funcionalidad del hub de la cadena de suministro que hace que la navegación por los módulos de Oracle relacionados con la cadena de suministro sea mucho más fácil. Cuando abres un hub de la cadena de suministro, primero tienes una pantalla donde puedes buscar artículos de inventario. Por ejemplo, todos los artículos que tienen una excepción específica de planificación. En este caso, déjame buscar órdenes vencidas. Y luego, cuando buscas, tienes aquí los resultados de búsqueda y puedes expandir o colapsar los niveles de material. Digamos que queremos tres niveles de la lista de materiales. Y desde aquí puedes navegar a las pantallas estándar de Oracle. Así que en cada artículo puedes hacer clic derecho y luego navegar a formularios específicos de Oracle. Por ejemplo, podrías navegar a la lista de materiales para este artículo o podrías navegar a la cantidad disponible y así sucesivamente. Esa es una de las ideas que puedes buscar rápidamente artículos y luego puedes navegar rápidamente a las pantallas de Oracle. La otra funcionalidad de la pantalla es que puedes ejecutar informes para artículos específicos, por lo que podrías, por ejemplo, resaltar artículos y también puedes seleccionar varios usando el teclados, la tecla Control y la tecla Shift en el teclado. Y después puedes generar informes. Por ejemplo, un informe popular es el plano horizontal para la planificación avanzada de la cadena de suministro. Porque en Oracle Standard no es tan fácil obtener esa información. Así que puedes empezar a ejecutar un informe Blitz desde aquí y una vez finalizado se abrirá y aquí está el archivo de salida. Entonces, veamos en la primera hoja tenemos los datos detallados. En la segunda hoja tenemos los datos del plano horizontal y podrías, por ejemplo, mirar, déjame verlas, balance, proyectado disponible como un ejemplo y luego tienes para estos ítems que has seleccionado toda la información aquí en el lado derecho, en los diferentes cubos. Entonces esa es la otra funcionalidad que puedes vincular Blitz Reports aquí y empezarlos para los elementos seleccionados. Y también puedes filtrar en esta vista. Así que, por ejemplo, si solo te interesan las partes manufacturadas de tu lista de materiales, puedes filtrar a la izquierda por las partes a fabricar. O similar, también puedes buscar todas las piezas de compra como estas en Amazon. Aplicar otros criterios de filtro. Y luego también puedes mirar la oferta y la demanda de artículos individuales. Así que podrías, por ejemplo, mirar la oferta y la demanda de este monitor aquí y luego ves la oferta y la demanda, la diferencia. En este caso, por ejemplo, tenemos en existencia 9,782 ahora mismo y luego tenemos una orden de compra que llega por 200. Y aquí ves el saldo proyectado disponible para todos estos entrantes. Suministros y demandas salientes. Y también puedes hacer clic en estos hipervínculos y navegar, por ejemplo, al trabajo de manufactura que consume este artículo y también hemos mejorado todo esto. Pantalla de operaciones necesarias aquí desde Oracle, un poco para que tengas todo en una pantalla aquí. Por ejemplo, vemos de inmediato que este trabajo de fabricación consume 1,283 monitores. Y en el primero, aquí ves entonces los diferentes pasos de operación y también puedes ver de inmediato, sin tener que hacer clic en pestañas adicionales, cuántos elementos tenemos actualmente en cola y en ejecución. Y así sucesivamente. Sí, esa es la funcionalidad principal. También una cosa más, también puedes aplicar planta, recomendaciones o puedes liberar las recomendaciones planificadas desde aquí. Así puedes resaltar ciertos roles. Y luego, en este caso, por ejemplo, tenemos la acción recomendada de reprogramar estas órdenes de compra. Y podrías hacer clic en liberar órdenes planificadas y luego reprogramarlas para la fecha recomendada, haciendo clic en liberar. Y luego todo se actualizará y las fechas se cambiarán. Y si tenías órdenes de plantas, creo que aquí no tenemos una orden de planta. También podrías liberarlas desde aquí. Así que déjame buscar algo que tenga una orden de planta. Vale, por ejemplo, este disco duro. A ver, deberíamos tener algunas órdenes de planta. Bien, tenemos algunas órdenes de planta aquí en medio. Así que, por ejemplo, si quieres liberar estas órdenes de planta, podrías hacerlo de una manera similar desde aquí. Sí, esa es una vista rápida. Si te gustaría ver más, por favor contáctanos y podemos organizar una demo personalizada. Gracias.